Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos el reciente 31 de diciembre Lewis Hamilton ahora fue nombrado caballero de parte de la reina Isabel de Inglaterra y ahora se llama Sir Lewis Hamilton como sabemos el nuevo heptacampeón mundial fue incluido en la lista de honores del reciente año nuevo y además Hamilton en el año pasado batió alguno de los más grandes récords de la historia de la Fórmula 1 y bueno recordemos que Hamilton hoy en día todavía sigue sin contrato en la escudería Mercedes como todos sabemos también ya es el primero que ya se convirtió en el primero en igualar los los siete campeonatos mundiales de mi favorito de infancia el alemán Michael Schumacher y además para este año 2021 que ya ha comenzado voy a volver a apostar por este piloto inglés en la Fórmula 1 para que sea el primero en superar los los siete títulos mundiales de Schumi y bueno así que espero que Hamilton ya renueve pronto con la escudería Mercedes y espero que este año lo vea de nuevo compitiendo a partir del Gran Premio Australia de esta nueva temporada 2021 la Fórmula 1 para que siga ganando carrera si sea el primero en superar el famoso y difícil récord de de siete mundiales de Michael Schumacher así que le deseo mucha suerte a este piloto inglés porque como digo ahora Sir Lewis Hamilton es como Rainbow Dash 20% más genial y ahora sí después de terminar este discurso vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la Casa Real Británica dio orden de caballero a el corredor británico Lewis Hamilton en la lista de honores de año nuevo precisamente el año en que batió casi la mayoría de los récords de la Fórmula 1 se trata de un título que se otorga desde la época medieval y que lleva consigo el título Sir bueno no es la primera no es la primera personalidad relacionada con la Fórmula 1 que recibe este honor porque si el piloto pionero si el pionero de pilotos que lo reciben activo bueno son estos son Sir Jack Stewart quien fue tres veces campeón mundial Sir Steele Moss que bueno falleció ya hace casi un año Sir Frank Williams que como sabemos fundador de la escudería Williams Sir Patrick Head que es otro de los fundadores del equipo de Grove y el australiano Sid Jack Brafham también triple campeón mundial y ahora se suma Sir Lewis Hamilton como sabemos el corredor inglés oriundo de Steve Nash igualó en el reciente gran premio Turquía los siete títulos mundiales de Michael Schumacher así como ya superó su récord de triunfos también de Paul Position entre otras facetas su futuro todavía es incierto aunque a buen negocio va a tener más hambre de victoria para esta nueva temporada 2021 pero este cargo honorífico no solamente llega por sus logros deportivos en un año bastante difícil como el reciente 2020 el automovilista británico creó la comisión Hamilton para mejorar la diversidad en el motor sport y ha estado muy activo fuera de los circuitos de carreras tanto que recibió diversos premios en cuanto a personalidad de año o persona más influyente como no podía ser de otro modo dos personalidades que tienen relación con la Fórmula 1 como el ex CEO de Scuderia Ferrari Stefano Dominicali que es el nuevo CEO de la categoría reina del automovilismo mundial y Toto Wolf quien es el jefe de Hamilton en la Scuderia Mercedes se mostraron bastante contentos con este título recibido por el nuevo heptacampeón mundial y esto fue lo que dijo el nuevo mandamás del gran circo Stefano Dominicali Luis es un verdadero gigante en nuestro deporte y su influencia es enorme tanto dentro como fuera del coche lo que ha logrado es fenomenal y aún queda más por venir todos en la Fórmula 1 los felicitamos por este merecido reconocimiento y esperamos ver más de su brillanteza en 2021 bueno y esto es lo que dijo Toto Wolf el director del equipo domiciliado en Brackley la noticia de que recibirá el título de caballero muestra que ahora está recibiendo el reconocimiento que se ha ganado durante una carrera de éxitos sin precedentes en el automovilismo el Reino Unido puede estar muy orgulloso de tener un campeón y embajador del calibre de Sir Lewis Hamilton y bueno así que le reitero que voy a apoyar en esta temporada 2021 nuevamente voy a apoyar a Hamilton para que obtenga su octavo título eso sí que se convierta en el primero en igualar a Michael Schumacher mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1 así que suerte para este gran guerrero deportivo a la altura de otros grandes guerreros deportivos como son aparte Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alan Prost o Juan Manuel Fangio o Niki Lauda o Sebastián Fetel Fernando Alonso Sir Jack Brafham Sir Jack Stewart Sir Steeley Moss entre muchos otros y con esto me despido adiós, camifuera, chao